El lunes se acaban las vacaciones y nunca me llegó mi funko de luca Si pues Pachi, que mal Ya ves Pachi, si te hubieras esperado a tener los 5 fungos para hacer el video, nunca lo hubieras hecho Pues si Que onda Pachi, que bueno que te encuentro, iba para tu casa Hola Tabu, que paso? Ah pues, a ti te falta el funko de luca no? Luca humano Si Pues estás de suerte amigo, porque hoy traigo en exclusiva el funko de luca En serio? Mira, te voy a mostrar Mira nada más Pachi, dos fungos de luca Wow, dos fungos de luca Y uno puede ser tuyo Pachi A ver más Pérate Pachi, pérate, primero se paga y luego se ve Déjame verlo todo No Pachi, no, paga primero Ah, deja ahí Si Es un funko, boplej Un funko tepiteño Ay ya, no hagan escándalo, ni que fueran tan finos, ustedes comen plastilina y nadie les dice nada ¿Cómo que comemos plastilina? Eso me ofende Que rica plastilina Compilla, me acabo de comer con helado de plastilina, ya me dio miedo Ah, son de plastilina compilla Con razones tan tan buenos Menos No O O O O O